Bien, vamos a comenzar la disección de un pez, este es un ejemplar de trucha arcoíris. Primero vamos a observar un poco la anatomía externa. Esta es una trucha que tiene aproximadamente un año, ocho meses de edad, y pesaba casi 550 gramos. Entonces, lo primero que uno puede reconocer en la anatomía externa es esta línea, que es la línea lateral. Que es una línea especial, con escamas especiales, que tienen receptores nerviosos en contacto con el espacio ambiente. Esa línea lateral divide el pez en una posición dorso-dentral. Luego, ahí está la línea lateral que tiene unas escamas un poco diferentes. Luego tenemos, cubriendo las agallas, el homérculo. El homérculo es esta estructura córnea, que está aquí, que lo que hace protege las branquias. Y bajo ella se ubican, como ustedes pueden ver, las branquias. Entonces es el copérculo. Obviamente, cosa de la estructura de todos los vertebrados. Los ojos, tenemos los ojos, una boca con dientes, jugo de veneno, incluso los dientes en la boca. Con lengua y dientes que se enganchan incluso en el guante. Y aletas, tenemos un par de aletas pectorales, que son estas pequeñitas que están aquí. Aletas pectorales, ahí. Tenemos un par de aletas pélvicas acá, en esa zona. Tenemos una aleta anal, que está aquí, al final, donde está la papila urogenital. Tenemos una aleta dorsal, que es esta que está acá, muy pequeñita. No sé si se le alcanzan a ver, ahí, que está en esa zona, ahí. Tenemos, además, una aleta adiposa pequeñita, que es esta zona de acá. Si ustedes la ven, es una aleta que no tiene radio, es una aleta muy pequeña, es la aleta adiposa, ahí. Y, una aleta caudal, al final del pez, ahí. Esa es, básicamente, la anatomía externa al observar un pez cualquiera, un teleosteo, en este caso, una trucha arcoíris. Bien, una vez familiarizados con la anatomía externa, vamos a proceder a ver la anatomía interna, dissectando el pez. Lo voy a comenzar a abrir por el abdomen, para que observemos en la cavidad peritoneal las vísceras. Entonces, aquí está esta zona, esta es la papila urogenital, ¿ya? Voy a abrir un poco más acá, una pequeña incisión para no rompere la anatomía. Se fijan, ahí están las dos aletas pélvicas. Estoy avanzando. Un poco más, para ingresar a la cavidad. Lo primero que resalta, esta estructura que está acá oscura del páncreas. Ahí sí. Ahí estamos, y si ustedes se fijan, acá inflado, de hecho está inflado como un globo, se ve la vejiga natatoria. Vamos primero a sacar, terminar de abrir, para sacar todo el tracto digestivo del pez. Lo que se observa también, esto es grasa, grasa intraperitoneal. Esto es parte del tracto digestivo, ya. Vamos a ir reconociendo alguna estructura. Lo que voy a hacer, es hacer un pequeño corte aquí, para hacerle una suerte de ventana. Y que lo podamos mirar en detalle. Bien, veamos. ¿Qué tenemos que mostrar? Primero, algunos órganos importantes. Este es el intestino, que está aún pegado al mesenterio. Ahí está el intestino, con una gran cantidad de grasa. Ya, es el intestino. Y esto es parte del contenido intestinal. Otra cosa que podemos observar, que está acá, es el hígado. Esta estructura que está aquí, la voy a sacar. Con todo el tracto digestivo, desde el esófago. Para que lo analicemos en detalle y fuera. Bien, aquí tenemos todo el tracto intestinal. Trasto intestinal extraído. Y vamos a ver algunas zonas de importancia. Primero, aquí está el esófago. En esa zona. Después, esta zona que se ve acá. Más gorda es el estómago. En esa zona. Esta zona de acá, que tiene mucha grasa. Pero lo interesante son estas proyecciones que ustedes pueden ver aquí. Voy a hacer un acercamiento. Estas proyecciones se llaman ciegos pilóricos. Que son la zona del aparato digestivo que tiene estas prolongaciones. Que permiten una mayor área de absorción. Bien. Esos son los ciegos pilóricos. Los vamos a marcar. Son bastante abundantes. Ahí. Luego. Más atrás. Tenemos esta estructura. De color más oscuro. Que es el hígado. Ahí está el hígado. Se va a venir un poco con sangre. El hígado suele suceder eso. Esta estructura que está al otro lado. Acá. Es el páncreas. Lo vamos a poner ahí. Y luego tenemos. Esto del tracto digestivo. Con el intestino. Hasta llegar al agua. Esto ya lo habíamos marcado delante. Aquí está la. Su marcación. Ese es el intestino. Ahí está. Y eso. Aproximadamente. Es la anatomía. Del aparato digestivo. De un teléfono. Entonces. Nuevamente. Partiendo por el esófago. Estómago. Ahí. Esta zona. Después. Arriba los ciegos pilóricos. Esta estructura. Avanzando. Un poco más abajo. Hasta el hígado. Esta estructura. Después. El páncreas. Aquí. Y. El resto del intestino. Hasta llegar. Finalmente. A la papila originidal. Donde está el agua. Bueno. Para finalizar la disección. Vamos a ver. Los últimos órganos. Que se pueden observar. Si ustedes se fijan. Que esta es la vejiga natatoria. Esto que está aquí. Que yo la acabo de pinchar. Lo voy a sacar. Pero otra cosa que podemos ver. En esta zona. Esta línea. Esta línea de ahí. Son las gónadas. Bien. Estas son las gónadas. En esta otra zona. Tenemos bajo el opérculo. Las branquias. Yo ya corté algunas. Se las voy a mostrar. Estas son las branquias. Tienen espinas branquiales. Aquí hay dos branquias. Tienen espinas branquiales. En esta zona. Ahí. Bien. Y aquí es donde se produce. Todo el intercambio de gases. Tenemos las branquias. Las voy a dejar en. En otra posición. Y otra cosa que podemos observar acá. Es el corazón. El corazón está ahí. De hecho lo voy a sacar. Es un corazón. Simple. Finalmente bajo. La vejiga natatoria. Que es esto que yo estoy tomando aquí. Lo voy a sacar. Junto con las gónadas. Bajo esto. Se ve. Esta otra estructura. Si ustedes observan. Esta estructura negra. Que recorre. Todo el cuerpo. Esa estructura negra. Dice que hay un pedazo. Esos son los riñones. ¿Ya? Son los riñones. Ahí. Pegado al fondo. Aquí está toda la. Esa es una de las estructuras que acabamos de ver. Tenemos las gónadas. Tenemos las gónadas. Son gónadas muy pequeñas. Porque a estos peces les faltaba por lo menos un año para llegar. Esta es la gónada. Y esta es la otra gónada. Esta de aquí. A ver si fijan. Ahí. Voy a cortar. Esta es una de las gónadas. Esta es una de las gónadas. Estas estructuras que no están en el trato digestivo. Tenemos las branquias. Que están ahí. Branquias. Tenemos el corazón. Que está acá. Un corazón triangular. Y tenemos también las gónadas. Que ven de una población que se llama todo hembra. Que es una manipulación que se puede hacer a los peces. Y ahí está. Entonces esa gónada debería corresponder a un ovario. Aplausos. Montenuno.